Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Se nos va una leyenda del fútbol argentino, su muerte produce un gran vacío y tristeza en el país. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. José Bernabé Llenardi, símbolo de Ferro en la década del 60, falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 83 años, revelaron allegados a la familia. Surdo y con 1,71 metros de estatura, el ratón Llenardi se desempeñó como marcador de punta por el sector izquierdo. Irrumpió en primera división en 1959, junto a otro posterior crack del seleccionado argentino que también se lució en esa posición, Silvio Marzolini. Al cabo de 10 años, disputó para la institución de Caballito un total de 234 partidos, con 11 goles marcados, a partir de su buena pegada, reflejada en conquistas de penal o tiro libre. También se alistó en el, Lobo, Platense, 1970 a 1972, 100 partidos, 23 goles, en Albois, 1962, 34 encuentros, 2 goles, y en Defensores de Belgrano, 1973 a 1975, 56 cotejos, 9 tantos. Camino al Mundial Inglaterra, 1966, Llenardi vivió su mejor temporada un año antes. El entrenador del seleccionado albiceleste de aquel entonces, José María Minele, convocó al entonces joven lateral izquierdo para un partido amistoso ante Brasil, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El futbolista de Ferro se desempeñó con solvencia y elegancia para controlar los rápidos desmarques de una estrella de aquel tiempo como, Mané, Garrincha, uno de los punteros titulares del seleccionado brasileño campeón del mundo en Chile en 1962. La clave de aquella noche cuando empatamos 0 a 0 fue la ayuda que recibí de un crack como el gran Federico Saki. Le hicimos un cerrojo y Garrincha no pudo desbordar una sola vez, contó oportunamente a la revista goles años después de esa actuación consagratoria. En dupla con Jorge Basti y ya como entrenador, Llenardi integró un reconocido binomio técnico en Defensores de Belgrano, en la campaña de la primera de 1984, en la que el equipo de Núñez se clasificó subcampeón detrás del Deportivo Español, que ganó el torneo de punta a punta con Fernando Donaires como estandarte principal. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.